Muy buenas a todos, vuelvemos otra vez en un capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild y ahora estamos haciendo una misión secundaria que mola bastante porque te dan bastante recompensa en plan porque sale un vendedor de cosas, en plan de armadura y esas cosas y por si te rompes el escudo iliano vuelvo a verlo a comprarlo ahí ¿Y dónde estamos? Pues estamos en Akala, estamos un poquito aquí en el lado Akala donde está la Fuente de Grada, aquí y aquí en el centro este vamos a crear una nueva ciudad la ciudad se llama Arcadia, si no me confundo el nombre y vamos a ir a empezar la empezamos ya en el capítulo anterior porque es con parte de la casa y tiene que mandar al obrero a Akala y el obrero está aquí exactamente y donde estaba la casa esa, esa nueva, había un pedrusco y he venido aquí y el primero que ha hecho el tío ese rompe el pedrusco y hace su casa Esa aldea Esa aldea de Arca Aquí está el tío ahí picando como si no hubiera un mañana ¿Quién era? Yo me acuerdo tío Una gran idea Da igual Tengo la sobra Toma, para ti Toma Toma Vamos a ir a los Goron Vamos a ir a los Goron Está aquí creo Sí Así que vamos a los Goron Y vamos a engañar a un Goron Se le engaña y se le trae aquí por la fuerza Pero se le trae por la fuerza de forma psicológica Para que él crea que está viniendo porque él quiere Y realmente está viniendo porque nosotros queremos que venga Ahí, los juegos mentales Ahora tenemos que cambiarnos rápidamente los pantalones Para que no nos quememos los peces Los pantalones porque es lo que menos llama la atención de la armadura Goron No es por otra cosa Pantalones Ya está Aquí no pasa nada Y tengo que ir Para abajo del tío Aquí por la puerta Vuela No ha vuelo tanto Como quisiera Venga, vamos Espera si puedo coger Altura por ahí Vamos a volar un poquito Sí, vale Era un Goron que empiece por K Porque todo el mundo de la aldea tiene que empezar por K Y el I no puede entrar No, no puede pertenecer en toda la ciudad Porque finaliza por K Tiene una K Sí Un nombre Vamos a volar Vuela pajarillo Tiene que estar No, es el siguiente puente Sí, ahí Yo creo que era No, este no ha entrado No, este no ha entrado No, este no ha entrado Sí Mira, pasa esto La sonrisa que pone de picaro Y le ha dado el pelito por el casco Y ahora vamos a ver que ha pasado en la aldea que se está creando Venga, lo trae un poquito en el caldo del puchero Que les gustan los lagartos ígneos ¿Igno o ignífugos? No, bueno, se llama Creo que ignífugos Venga, vamos a ver ¿Qué nos pide ahora el Orni, supongo, no? Sería Luje Creo que el Orni Me pide ahora Creo Vamos a ponernos Los pantalones normales Oh, mira, ya hay Tres casas Sí, tres casas parece Que también es súper gracioso Como ese puente lo rompan Verás que risa Por por ahí, eh No, es un tren Ah, no, eso que está encima Vale, vale Es que la costa que estaba encima pensaba que estaba en el suelo Entonces digo, tenente Bueno, vamos a ver Mira, aquí está nuestro colega Uy, qué pedazo pico, ¿no? Madre mía Uy, eh Qué picazo tiene Joder, qué pedazo pico Está el monito Oh, tiene frío, pobrecito Mira, pues está contentillo un poco este Mira, ahí te venden diamantes Zafiros Venden más barato Las cosas Aunque creo Aunque creo, no sé si le compran Esto no, otro sitio O no se pueden comprar Pero es que son baratos Dentro de los gaves Ya está, ya hemos hecho Un trabajillo No pasa nada Yo tengo Toma No, ahora vamos a los gavos No, ahora vamos a los gavos Venga Que está en el oasis Que está antes de llegar al poblado Ahí ¡Jogamos! Que está Sentada en una De estas Con dos pavos y una tela arriba En un puestecillo Eso Que no me salía el nombre Puestecillo Que está harta de Está harta de tanto frotar Está harta ahí De hacer siempre lo mismo Y esas cosas Hay agua Ah, sí, sí hay agua No le voy a dar cuenta Nos ponemos Los pantalones Ah, bueno, sí, verdad Después Después de noche Cuando nos cambiamos otra vez de ropa No pasa nada Es que digo Desierto, calo Me tiro en plan Sin pensar Sí, hace frío No pasa nada Tenemos pantalones para el frío Y pantalones para el calor Ah, estoy al lado Esa piedra que hay ahí Que se ve Un esqueleto, perdón No, mire Tira para adelante Sí, lo vimos La curiosidad ha matado al gato Pero mientras se recarga la resistencia Puedo mirar No afecta La curiosidad ha matado al gato Pero yo no soy un gato En un juego era un lobo Son más buenos perecillos Va cuatro patas y tiene pelo Sí, pero no soy un gato Por lo tanto Soy inmortal Parecillo, parecillo Soy inmortal Ante la curiosidad No, si es parecillo También lo mata No, que inmortal, hombre Ha llegado A la aldeilla Ya podemos volver A poner nuestros pantalones normales Sí, pero es que quiero que sea de diez Porque entre que voy a un lado o a otro No va a amanecer Son las unas o las dos Más o menos Es más, es más bonito Está ahí enfrente Esa, así no me confundo La voz Eh? Hmm 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 Ah, pues mira Ya está, ya tenemos a otra Yo no digo nada, pero esta gente no sé cómo corre Porque yo me voy teletransportando y llego en nada Pero esta gente va andando o como mucho en caballo Y llega antes que yo Y... Y la zona... Arriba, arriba Y el desierto Gerudo El respuesta va todo en lo mismo Magia No, no, magia es lo que hago yo, eso es magia No, tuyo es tecnología mágica Pero tiene su puntito de magia, entonces es como si fuera magia Es más tecnología que magia Tecnología, hasta que hay una parte que no sabe explicar Lo hice aparte ya es de magia Pero la que se va a explicar es tecnología El transporte, entonces, ¿qué? ¿Nagia o magia? Divide tus moléculas Y la... Y después la une en otro sitio Ahora, la forma de cómo se dividen Eso ya es la magia Ah, vale Es tecnología, hasta que no se va a explicar Me gusta esa... Esa... Teoría Es mola, es mola Wuhuuu Hombre, ya hay otra casita Y ahora hay arbolito No había No había arbolito? No me he dado cuenta Creo que no había Después he echado el vídeo para atrás Pero yo creo que... No, no, para mí que no había arbolito No sé Ya me has puesto un duda Ante la duda, la más te duda De siempre ¿Dónde está? Ahí está Que realmente lo que te vende Es la ropa De... De ese secreto Aunque te lo vende más barato Es más barato Pasa 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 Venga, como parece que le gusta Venga, siguiente, siguiente Nos falta un Orni y un Zora Va a tocar el Orni Sí Porque el Zora es para un cura No toma la niña Claro Hacele un perro también de la nada Ese de la derecha Bueno, para el Orni Este sí puede llegar rápido Este me lo creo Porque vienen volando Anda, mira, ese producto gilipollas del tío este Que tiene una K Empieza por Knovales ¿El pico es Goron? Sí Tiene una marca de los Goron el pico Por eso digo que el pico es Goron No en plan Tiene la pezuña de Goron, ¿no? Sí, sí A ver si cuando volvamos Lo puedo ver Lo puedo enseñar Que me he fijado ahora mismo Cuando el teletransporto se acaba de más congelar He fijado que tiene la pezuñita Donde está el pico Pues adelante Donde une lo que es el hierro Con el mango Vale, a ver si me acuerdo dónde está Creo que por ahí no está No No Ahí no Ahí tampoco Tú no Porque es en la tienda Es una tienda así que tampoco eres tú Que seguro que estos son muertos de hambre Creo que esto va arriba Que es lo que me falta Este, no Este, este, este Sí, es un muerto de hambre Mira, es muy bonita Está en un acantilado Ahora, ya tenemos otro vendedor Y se va andando No, porque va a coger las cosas de la casa Pudiendo volar No hace falta volar siempre Nada, nada Si eres un hombre pájaro de 14 días Hombre boleando No hace falta Tiene que coger las cosas de la casa Lo ha dicho No, se vaya volando Se va a coger las cosas de la casa Pero si estoy al lado Pues volar no se llega antes Pero no hace falta Esto camina con los pececitos Volar, volar Que no Bueno, tiene pies o tiene Tiene, tiene garras Pezuñas No, pezuñas Pezuñas de los rumiantes Tiene garras Hay guazazo en pie Pie gorni Garra Pie gorni Y este es el flechero Nos venden todas las flechas del juego No sé si más barata Supongo que sí Que más barata Porque creo que vale más barato todo Ahí Me parece No sé No sé dónde ha aparecido la nueva casa ¿Eso? ¿Eso? ¿O ha estado antes? ¿De que tú estás ahora mismo Pero blanco estaba antes? ¿Eso es? Puede que sea ¿Eso? Puede que sea Aquí está El horno Por como te hablan los personajes Da la impresión De que tú tienes que ir a Telia Te apaga la casa corriendo Mandar tanto este O para acá Y después tú Tranquilo Mientras vas mirando la raza La vas trayendo para acá Esta es parecida a la nada También ¿Le da la impresión que es eso? Sí Güey Toma, hombre Me va a dejar sin leña Enhorabuena Tu viñero, padre Pero si viene un sacerdote solo para casarte Igual no hace falta Tampoco que empiece por casa Claro, ¿no? Son los institutos Otra vez se me ha olvidado el pico Lo he visto ahora mismo Cacerola Por este no me acuerdo exactamente Donde estaba Sé que era un Zora viejo Pero no me acuerdo Donde estaba De la ciudad Por este no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Ario? ¡Sierda, coño! Tengo que subir por las caerras, ¿no? Sí, sí, pero no están huertas de campana Ahí sube, coño, por ahí No tengo que subir a la otra, ¿verdad? Me subo por la derecha ¡Ah! ¿Este puede? No Sí, por sí, por sí. ¡Mira! ¿Qué casualidad? ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Caracoles, caracoles! ¡Nail, Nail! Ese caracoles en Namekia, ¿no? El picolo, el colega del picolo. Mi cara con Namekia, ¿no? Sí. ¿Ahora tenemos que avisar al otro? Sí. Para que vaya con... ...un compañero de trabajo. Y después lo puedes dejar ahí. Si le vuelvo, le vuelvo a otro de tu casa. Y no me gusta ni tú en mi casa. Está en tu casa para que te hagan cosas. En plan... Pero ya lo ha terminado. Sí, sí. Ahí se pequea. Sí. Además, ahí está su compañero. Su empleado. Ahí está más arcadia con más gente. Sí. 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 Estaba ahí el Boron... ...metiéndole con el pico. Ah. Obvio, lo han puesto en la campanita y todo. Sí. Qué bueno. ¿Dónde estás? ¡Chato! Tiene sentido. Tiene sentido. No. 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 No está por ahí. No está por ahí cerca, pues lo veo. No. No quiere para nada hablarle. Como los demás. No. 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 No esto que pasa como que me... Chuchu gélido. Venga, que esto ya está listo prácticamente. Falta que el Jefe le dé el visto bueno, puede serlo así. Tardamos más encargadas partidas Si Quien hace lo que El recado Ah, por aquí Siempre he ido a por ahí Yo nunca sabía lo que entra por el puente Claro, si está el puente para que entres por ahí Por ahí van los maricones Ya era hora No quería estar aquí Bueno Pues ya está todo listo Para la boda Desde el mayor no había otra boda en un celda Cierto Desde el mayor ¿Seguro? No hay ninguna sin... No recuerdo ninguno Segundo más celda Fin que creo que no Venga, vamos Vamos a finalizar La misión La cadena de misiones Que nos perdemos la boda Que no Que no pueden perder nosotros Que somos las estrellas Que si no hubiéramos venido aquí El... Cara de este raro Como se llame Arcadia No, el tío El obrero Ah, el Krau El no hubiera hecho nada Todavía estaría ahí Picando la piedra Chato Venga Que si yo quiero No se empieza la boda Sí No se empieza la boda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!